Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como siempre vamos a ver primero qué acordes vamos a necesitar para esta canción y después con la letra vemos cómo podemos tocarlo. Entonces, primer acorde, la mayor. Para ello coloco el dedo 2 en la cuarta cuerda, segundo traste. Dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4 en la segunda cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, sol mayor. Que es el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Y ya por último, fa mayor. Para ello coloco el dedo 1, cejilla, en el traste número 1, en las seis cuerdas. Y añado el dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y por último el dedo 4, la cuarta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Entonces, ¿en qué orde se tocan los acordes? Es la mayor, sol mayor, fa mayor y la mayor. Y se va repitiendo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar en la mayor, en este caso. Hacemos la mayor. Sol mayor. Sol mayor. La mayor. La. Sol mayor. Fa mayor. La mayor. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces se va repitiendo. Entonces, ¿qué podéis hacer? A nivel de ritmo, podéis hacer opción 1, pulgar. Y luego índice medio anular, tiro a la vez y tapo las cuerdas. Sería, cojo un acorde, la mayor, por ejemplo. Y hago pulgar, la. Sol mayor. Fa mayor. Y la mayor. ¿Vale? Y luego también se podría hacer arpegios, ¿vale? De cualquier tipo. Entonces, aquí ya tenéis toda la canción, ¿vale? Siempre la misma secuencia de acordes y lo podéis tocar fácilmente. Si queréis que veamos en otro vídeo ritmo, una cosa en particular, bajo, melodía, cualquier cosa, escribidlo en los comentarios y nada. Haremos un vídeo específico para ver un poquito, pues esos ritmos, un poquito más a fondo en la canción. Así que nada, espero que la disfrutéis, que le deis mucha caña, darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal, que tenéis muchísimos tutoriales y canciones. Y nada, espero que lo disfrutéis y nos veremos en el siguiente vídeo.